Hola, estás en Comunicastor, las noticias del acontecer universitario. Yo soy Yami Rodríguez. Y yo soy Enrique Ocio. Bienvenidos. El día 13 de febrero, nuestro rector se reunió en el Auditorio de Gastronomía con profesoras y profesores por asignatura. Esto con la finalidad de mantener cercanía y confianza con el profesorado. Además, se destacaron los logros institucionales como la apertura de nuevos espacios para la división de sistemas automotrices. En más notas, el 14 de febrero, el Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación, el Centro de Información y el Departamento de Actividades Deportivas y Culturales organizaron el evento Diversión en San Valentín, con diversas actividades para toda la comunidad universitaria con el fin de fortalecer la sana convivencia. El pasado 15 de febrero, alumnas y alumnos del selectivo de Mural en GIS presentaron la exposición Bodegones y Murales en el Centro de Información Dr. Enrique León López. En el evento, el director de Extensión Universitaria, el maestro Héctor Noriega, destacó que se está trabajando para buscar nuevos espacios para presentar este tipo de exposiciones y darle reconocimiento a los jóvenes artistas de nuestra institución. El 16 de febrero, nuestro rector se reunió con jefes de grupo de nuestra Casa de Estudios para aclarar dudas e inquietudes y, a su vez, dar a conocer los logros obtenidos en el 2022 y las metas por las que se trabajará este 2023. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Esto fue Comunicastor, hasta la próxima.